Las travesuras del mono. Un cuento de Liliana Cineto con ilustraciones de Marcelo Elizalde. Editorial Arte Misa. Ya se sabe que el mono es travieso y que se la pasa haciendo monerías. Como saltar de rama en rama, comer bananas a cada rato o poner caras como esta. O como esta. O como esta. Mientras se mira en las aguas del río. Pero lo que más le gusta al mono son las bromas. A veces son bromitas, como la que le hizo el león aquella tarde mientras dormía la siesta número 12. Nunca supo el león quién le había peinado de ese modo su hermosa melena. Porque si no... El problema es que otras veces sus bromas lo meten en problemas. Como ese día en que le pintó las rayas a la cebra, la pobre cebra se puso a llorar al verse toda blanca. El mono le pidió disculpas y trató de arreglar el lío que había hecho. Pero no se acordaba cómo eran las rayas de la cebra. Primero se las pintó así. Y después así. E incluso así. Tuvo que ir a pedir ayuda al elefante que siempre tiene buena memoria y recordaba perfectamente cómo eran las rayas de la cebra. Pisa más derechita y para arriba. La otra doblando para abajo. Le fue explicando el elefante. La cebra quedó perfecta o casi porque el mono no pudo aguantar y al final hizo otra de sus bromitas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.